Bienvenidos a su noticiero Antena B, que todo capta y usted lo ve. Esta semana se dio a conocer que en Hong Kong una manada de vacas se metió a un supermercado a comerse las frutas y verduras. Lo que pasa es que en Hong Kong es completamente normal que las vacas anden paseando por la ciudad y no interrumpan la vida diaria. Al parecer estas vacas tuvieron varias horas en el supermercado comiendo de todo. Ahora sí que encontraron todo lo que buscaban. Bueno, se rumora que cuando vieron el refrigerador de la leche dijeron, ¡ay mira mira! ¡Ahí estoy yo! Ya por último, la líder de la manada dijo que todo había estado muy rico. El pasado 18 de febrero se informó que Jorge Mendoza, mejor conocido como el marinero Besucón, falleció a los 95 años. Jorge fue protagonista junto con Greta Friedman de la foto más famosa del siglo XX, la cual fue tomada el 14 de agosto de 1945 en Nueva York, justo en el momento en que finalizó la Segunda Guerra Mundial. Jorge tomó a Greta entre sus brazos, le dio un beso y un fotógrafo que andaba por ahí muy atento inmortalizó el momento. Después se supo que los protagonistas de la foto no se conocían y que la dama solo iba pasando por ahí así. Qué bueno que la foto no fue en Hong Kong donde hay vacas en la calle o George las hubiera besado. En otras noticias se hizo viral un video de un niño de tan solo 7 años que se le ha considerado como el sucesor del hombre más rápido del mundo, Usain Bolt. Su nombre es Rudolph Ingram y es tan veloz este muchachito que la competencia de 60 metros la hizo en un tiempo de 8.69 segundos y la de 100 metros la hizo en 13.48 segundos. Aparte, Rudolph es buenísimo para el fútbol americano ya que por su velocidad nadie lo atrapa. Su papá ha declarado que está muy feliz porque cuando manda a Rudolph a las tortillas regresa de volada. En la noticia curiosa de la semana, el pasado 20 de febrero fue el día internacional del gato. Todo surgió cuando Bill Clinton, el expresidente de Estados Unidos, adoptó a un gato callejero de nombre Calcetines. Se volvió tan importante que participó en desfiles navideños y navales. Un 20 de febrero, Calcetines falleció de cáncer y por eso ese día se conmemora el Día Mundial del Gato. Bueno, nosotros queremos mandarles una felicitación a todos los gatos del mundo que hacen nuestra vida muy divertida. Y para muestra, basta un botón. ¡Nos vemos la semana próxima! ¡Adiós!